¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gaha pinga lecate pedia, dar unui bolan de pimpatia ¡Sandakundi tulen no haas vebuna! ¡Vehi vala vekata! ¡Goda punta nulen y evitun hay nula! ¡Ehi ti haa'tu reta! ¡Hayakum haa tera! ¡No te rena bawa! ¡Mata engue ua ata! ¡Naya kumam ladha! ¡Egepim sith ratta randpa! ¡Mala kumparvin! ¡Tarmadan ne! ¡Male malpiti! ¡Sitkakundi tulen! ¡Tarmadan ne! ¡Sitkete ati dukka! ¡Kala kumga karin! ¡Vehtim mano denun ni! ¡Nunbe jaa palagati! ¡Lo cuza papita! ¡ reason年 y fug 뭔가! ¡No man happen Secretarygame! ¡Starú Medina a lasoparina! ¡Dar uno es so�a nă tamrija! ¡Siepte ati dukka! ¡SAS C да guapira! ¡No te reúige! ¡Popira a parak tray contrabreaking! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!